Ciento relajación, 100% Katerin 100% Lunes a viernes, Fox Sports Hola mi gente bella, bienvenidos a Caterin 100%, ¿cómo está? Mi pepito lindo, de mi cachito, mi Caterino, hola Cus, mi amor, ¿cómo estás tú? Ya se sonríe, Cus, se sonríe, lo estamos logrando, ¿cómo está mi gente bella? Bueno, arriba este ánimo, tenemos que ponernos al 100%, haciendo muchas gimnasias, hoy el día es espectacular acá en Marina Hall, un lugar divino, tiene salones para que celebres tu fiesta, tu reunión, tus 15 años, bueno, ya sabes, Marina Hall, que queda 25 minutos en la capital de Buenos Aires. Bueno, ya mismo vamos a llamar a la única, la inigualable, Paulita Pati, bichito de luz. ¡Eh! ¿Cómo tiene público? Mi Paula, hoy Tacho te dijo, mi cielito, tiene los colores del cielo, está fielito lindo. ¿Cómo tiene público? ¿Cómo tiene público? ¿Cómo tiene público? Mejor que el pepino, yo, pero sí está bien, estamos todos como hermanos. ¡Juntos como hermanos! Estamos todos hermanos. ¿Cómo va? ¿Y tú, Paulita? ¿Con fuerza para arrancar? Con pilas, con todas las pilas, y ya levantarse, mis candules, vamos, que empiezo el día. Vamos a hacer pan hoy, acordate de sacar la cola de espalda derecha, un poquito flexionada a las rodillas. ¿Ok? Los pechos. ¡Vamos, mi gente! ¡Con alegría! ¡Uh! ¡Sí! ¡Muede! ¡Esa! ¡Venga! No quería de sol, ¿oyen? ¡Uh! ¡Una más! ¡Mmm! ¡Estamos listos! ¡Vamos! 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 En realidad entras del calor Muy bien Bajo, súper lento Venga, venga, venga Muy bien Me toco un poquito de movilidad circular Dos y dos Sin remano La espalda derecha y eso hacia adelante A ver, vamos a comenzar ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien Lento, ¿eh? Lento Saca pecho Es linda tema, ¿no? Un poquito más Tres, dos, uno Muy bien Muy bien Dos y dos Bajo, dos Dos Y ahora un Dos Arriba A ver Más, dos A ver Más, dos Tiempo Levanto para hombritos Cuatro Una más Arriba A ver No levantes los hombros Levanta los codos Una más Y atrás para sentadillas Dale Reparo y va En casa Dos Vamos Apergando esta cola, mi gente Vamos Suave Lecho arriba Suave Y el tres Lento 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 Y arriba La cantera de mi profesora Que suelta la La pesa Yo no puedo ¿Listo? Vamos Sí, clic así ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien Si no tienen parita en casa Lo hacen sin nada Sin nada Que ya sin nada Seguro que es algo Eso ¡Uuuh! Bien Qué linda Tus zapatinas Muy combinaditas Con tus rojitas Son pumas Re lindas Son pumas, ¿no? Sí Divinas Re pumas No, eso también está muy ¡Va, va! Muy bien Cambio, Pati Acordate Que el talón tiene que quedar arriba, ¿eh? La rodilla no pasa la punta del pie Pichurra Ok ¡Guau! ¡Guau! ¡Me duele! Grande Grande ¡Guau! 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 Que el palo es todo ¡Uy! Que el palo es todo ¡Uy! Pero no soltar la sonrisa, por favor ¡Prohibido hoy! Hoy toda localizada, ¿no, Paulita? Toda localizada, ¿bien? Ok Prepárense, dos y dos 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 Y ahí Lo que se viene también Lo que se viene también Lo que se viene también Lo que se viene todo Todo ¡Que duela! ¡Que duela! ¡Vamos! ¡Vamos! Que el palo es todo Que el palo es todo Para el palo es todo ¡Vamos! Nos vamos a un cortecito ¡Un cortecito! ¡Vamos! ¡Super lento! ¡Oh, sí! Nos vamos yendo a un cortecito Y ya volvemos con más, Katerine ¡Cien por ciento! ¡Vamos! ¡Flex Fabulous! Mi amor Te traigo Flex Fabulous De relo en nutrición Nutrición ¿Por qué? Si eres una mujer fabulosa ¡Necesitas! Pero necesitas Un cabello fabuloso, mi amor Y este te da nutrición Es para cabello normal Pero te nutre Ven acá, Paulita Ven acá Ustedes quieren ver un cabello ¡Nutrido! ¡Nutrido! Acá tenemos dos ejemplos La pongo ahora de modelo Bueno, lo estás utilizando, ¿no? Todo Yo estoy utilizando todo El morado, el verde, el rojo Son la verdad divinos Flex Fabulous Bueno, Paulita ¿Vamos a arrancar? Sí, arrancar con todo localizado ¿Con localizado? Hoy es el día de localizado Muy bien Vamos a la gimnasia Que nos ponemos los abrojitos Vamos a poner toliceras Si estás arrancando No hace falta No hace falta Tranquila Tenemos las toliceras desde ahora Para no parar el tiempo después Ok Muy bien, señora Bueno Vamos Con alegría, con energía Pecitas Pecitas Va A ver Y abre Abre Los codos pueden estar un poquito flexionados Un poquitito flexionados si saca pecho No levantes los hombros, ¿eh? Ok Y ensalás cuando bajas Tomás Y aquí estamos trabajando los hombros Los hombros Los colos frontales Completos Eso Y los colos laterales Completos Uno más Y hoy prohibido no sonreír Vamos, vamos Mi Caterino No los veo sonriendo A la mitad ¿Qué estás haciendo Miguel Hacho? A la mitad A la mitad Cambiando Va ¿Qué tienes en la boca? ¡Chacho! Sácate eso No, dientes No Sácate eso de la boca Bueno Te lo voy a decir Mamá de Chacho Chacho Mamá de Chacho Mamá de Chacho Fíjate, Katy De no subir más De la mano Que el codo Eso No hacer esto Es como que estoy sirviendo Ok Hablo Me notivo Cuando hiciste O sea Que se enciende El esfuerzo Va Abra Acá Pectorales No ¿Qué? Atrás No, sal Espalda Espalda Exactamente La parte de atrás Sube Junta las escápulas Ok Muy bien Muy bien Esto es como una bisagra para adelante Ok Ok Quédate Abajo Quédate abajo Peso para el eno Piso y abrí Abre Estaba combinado como Abrí y cerrá Abrí y cerrá Ok Como que me hiciste Ok No, no Yo Yo estoy así Mira Estira un poquito más los codos Pero tiene que estar un poquito flexionado Ahí Palanca larga Si recién abrancás y hacelo con flexión de codo Mara Así Sí Mira Si recién abrancás Armar la espalda Y flexiono Extiendo Abierto los codos Abierto los codos Bien Bien pecho paralelo al piso Acá la cola Muy bien Vamos con la parte de abajo Vamos Tres de interior Poniendo la colita Ahora Ok Vamos a hacer un poco de Aprovechar las cedujeras Ok Eso Bajo Y abre Bajo Y abre Eso Trate de no abrir la cadera La cadera Queda de alto al frente Eso Esto se toma como punto alto ¿No es? Bajo No se apuran Todo eso Cati Estás concentrada Es que yo para estas cosas pierdo como el equilibrio Siendo que pierdo el equilibrio Para 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 el equilibrio ¿Tú más? Ah La cola Eso es Pierna Glúteos 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 medio Ah ok Glúteos medio y glúteos medio A ver No Mi gente Brincatula El que anda haciendo Aparante a hacer ejercicio Termina Dos Tienes 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 Más ¿Tienes más? Bajo Así Así me gusta Vamos Simple Ocho Con alegría Mi gente Que se puede Vamos Codo para adelante Peso mío Sigue Fíjate No pasa la punta del pie Un poquito más arriba Peso Eso Muy bien Muy bien Muy bien Simple Katy Termina Uno Dos Tres Cuatro Eso Eso Me encanta la sonrisa de Katy Siempre Muy bien A flojo Vamos a ir con la Con la bandita Bandita Banda Teníamos tiempo ¿No? Que le utilizábamos la banda Sí Vamos Eso vamos a hacer un poquito Muy bien Vamos a ver No Vamos a ver Perdón Ok El dato que tienen que tener en cuenta con eso es que Cuanto más tirante es la banda Más resistencia tiene Ok Muy bien Muy bien Simple Pueden hacer una y una también es más fácil Ah ok Ah Fíjate que el codo esté un poquito más cerca del cuerpo Más cerca Más cerca Ah ok Que cuando suba el codo no haga esto Ok Muy bien A flojo Muy bien Muy bien Vamos a ponernos Ahí Ahí Agárrala como Como puedas Sube Sube Ahora ve como Agárrala así Tirante Más tirante La cara de fuerza que me pone Vamos Se puede Eso La cabeza sigue en la línea de la espalda para que no dola el cuerpo Tiene que estar tirante Vamos a ver Muy bien Muy bien A flojo ¿El otro lado? Sí Ah ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Vos bien? Sí Vamos con el otro lado No Vamos A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Mecho para arriba del piso Cuidado A ver Triste Para bajar Más del salero Mi gente Vamos Trabajando el tríceps Ahora sí, nos vamos a un cortecito Y ya seguimos con más Caterin 100% Mi gente bella con Caterin 100% Nuestro email cati arroba fox4na.com Cati, te saludo desde Medellín Tu programa es estupendo Lo pusieron así, como en palabras enormes Como todos, en letras enormes En una palabra enorme Como todos los de Fox4, es cierto, son buenísimos los programas de Fox Somos un grupo de amigas que seguimos de años a Fox Y gracias al programa bajé a talle 6, se escuchen Y dice mi esposo que luzco estupenda Y así me siento Por favor, sigue con tu alegría ayudando a tantas mujeres Que como yo, no tenían tiempo para ir al gimnasio Pero necesitan de esos programas Un saludo grande desde Colombia Y un agradecimiento a Fox4 Que ayuda a tantas mujeres Elga, te mando un beso enorme a ti Y a toda la gente allá en Medellín, Colombia Hola Cati, te saludo un gran admirador tuyo David de Barranquilla, Colombia Bueno, estamos a full en Colombia Tú y Paula son unas argentinas muy bellas Yo igual soy mitad argentina, mitad venezolana Pero también estás muy bella Te felicito por tu programa Lo sigo todos los días Te mando un beso y abrazo Y que tu programa tenga tantos éxitos Tantos éxitos como ejercicio Saludable Chao, cariño, David Ay, David Te mando un beso enorme a ti Y a toda la gente en Medellín Brodo, Brodo, Brodo Bueno, Paulita, mi besito de luz PaulaFatic ArrobaYahoo.com.ar No, porque ella, les cuento Sabían o no sabían Que tiene su curso personalizado Con todo un equipo armado De kinesiólogos, doctores Deportivos Deportivos Así que la gente que esté interesada Por favor, escriba A PaulaFatic ArrobaYahoo.com.ar Porque es una profesional Que mira como nos tiene Mira como nos tiene Bueno, Paulita Bueno, vamos a hacer Un poquito de panza Y después es final Ok Vamos a hacer Ahí fuerte Hay que contraer los abdominales Venite un poquito más acá Si recién estás empezando Podés hacerlo un poquito más arriba Pero Porque estás entrenada Lo podés hacer ahí Ok Mira ahí Flexiona Flexiona Y después estiro Flexiona Flexiona Sube Y estira Cuando vas Estiro la pierna Ok Subís los hombros Y estiro Y estiro Flexiona 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 Un poquito más Un poquito más lento Puede ser Flexiona Flexiona Arriba los hombros Eso Palmas hacia arriba Yo me quedo en protecidad Me parece Así Ah, ok Ahí Y estirar Y ahora Flexiona Uno Arriba Y estiro Ah, ok Ya lo voy agarrando Bien Esto es práctica Eso Podés Hacerlo desde Más lejos Ok Ahí Y ahora Eso Uno Uno Arriba Bien Uno ¿Lo vas siguiendo? Sí Arriba Uno más Uno Uno Arriba Muy bien A flojo Vamos arriba Eso Sube Toca Vuelve Atrás Poniendo bien durita Esta panza Vamos mi gente Que se puede Con alegría Ahí poniendo Esa panza dura A mí me sobran Unos centímetros Acá ¿Qué hago con esto? Chacho ¿Qué hago con este rollito? Dame la Venimos acá Se tienen que suicidar Acá Mi Caterino Dicen que si tengo rollito Entonces tienen que ir Todo Tengo 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 lo mío Tampoco la exageración Miren que estoy Vamos a hacer esto Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un poquito De finales Apoyar Los pies en el piso Y extiendo Y vuelvo La cabeza sigue La línea de la espalda Extiende Y vuelve ¿Qué aprieto? ¿Apreta bien la cola? ¿Apreta bien la cola? ¿Qué vas a sentir? Estirado los muslos Eso Hay que estirar Las rodillas Muy bien Sí Muy bien Este es fuerte Y es bueno Siempre que haces abdominales Hacer espinales Sí Hay que compensar Para los Ablojos Siempre está bueno Trabajar equilibradamente Si trabajas la panza Tienes que trabajar La espalda Es muy importante Trabajar la espalda No solamente la panza Con una cuestión estética La espalda La parte postural Es fundamental Y trabajo equilibrado Ok Ahí Y arriba Estamos haciendo como que Queremos Que empujarnos Hacia adelante Ahí Codo Muy bien Aflojo Y ahora redondito Para estirar la espalda Lo que hicimos recién Era para estirar la panza Ok Ay Qué bueno Muy bien Cuando me cambian La musiquita Ya sé que me tengo que relajar Arriba La cadera para adelante Es importante que no Claves la rodilla Sino que es Un poco más adelante Ah ok Uh Claro ahí Buenísimo Claro Claro Y esto es importante De que el pie esté bien adelante Para que la rodilla Esté atrás De la punta Ok Ok Muy bien Vamos a cambiar La otra Estoy bien Estoy bien Como torpe Con su muestra Yo siento que mis piernas Te digo que ahora siento Que las tengo un poco más Que las puedo mover más Por ejemplo Eso de hacer los aplominales Con las piernas arriba A mí me costaba mucho Porque siento que tengo las piernas Como largas Y me cuesta como controlarlas Claro Igual Estoy cortita y estoy redonda Sí Está bien Bueno Ok Un mal de nosotros A la mujer No sé si la mujer A mí me pasa la misma Y estoy cortita No sé si la teoría Muy bien Atrás Sí Sí Lo quita la cabeza Vale Ah esto está buenísimo Qué bello Que está aquí A la marina azul Vieron que hay gente Están viendo las lancitas Sí Nosotros somos unas negras Haciendo ejercicio Pero nosotras vamos a estar bella Y después esa gente Que se paga en su lancha No sé Yo no sé Si van a estar tan bellas Como nosotras Ay eso está buenísimo Vamos Le aléjame por si Me carpa Y hay que empujar Desde el pelo Claro Como Llevar las axilas Al piso Palmas abiertas Los codos bien estirados Perfecto Muy bien Flexiono las rodillas Y me voy a estar dejando camino Hasta llegar A las rodillas Y espaldita Derecha 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 Adiós Ay nos vamos Mi gente Chao Mi catedrino Chao Un millón de gracias Bueno mi gente bella Se les quiere Chao Hasta el programa que viene Chau 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 Chau